Se encerró muy bien Palestino, colazo, Marín, la pilota para Chávez, ahí está, lo tiene de derecha, de zurda, viene, gol, gol, de Boca, lo hizo Chávez señores, 37 minutos del primer tiempo, un alivio para Boca, Chávez lo hizo, Boca 1, Palestino 0. Encontró el camino en un momento dificilísimo, este equipo activo, modesto, pero muy competitivo, le había cerrado todas las puertas, y entra la pelota por ese espacio en el que no habían dado ventajas, y Chávez cruzándose de izquierda al centro, la cachetea en el camino para poner el partido 1 a 0. Daba toda la sensación, aquí va el pase, que libre está, daba toda la sensación que Boca si lo podía ganar era por arriba, no por abajo, y fue por abajo, ante el primer error de Palestino. Riquelman